A la hora de dibujar con Inkscape tenemos varias herramientas. Acá tenemos formas geométricas, cuadrados, círculos, estrellas, que esto depende, podemos poner estrellas y podemos cambiar la cantidad de puntas que tengan las estrellas, la redondez y un poco de aleatoriedad. Tenemos en las cajas 3D, que a mí personalmente no me gustan, la espiral, porque para hacer cosas 3D tenemos programas específicos para dibujar. Y después tenemos para dibujar, esto también hace formas poligonales, que tenemos que convertir estos trayectos a trayectos para poder editar nodo a nodo. Pero si queremos trabajar directamente nodo a nodo, podemos utilizar varias herramientas. Tenemos la herramienta pluma, la herramienta lápiz o la herramienta caligrafía. La herramienta pluma funciona. Se puede usar de dos maneras. Yo puedo dibujar con el mouse y hacer diferentes clics para formar una figura. Y eso hace una forma poligonal. También puedo utilizarla, utilizando, apretando y arrastrando, y generando un Bessier. Y hago clic y arrastro. Y puedo generar formas curvas directamente. Y cuando cierro la figura, lo completo. No hace falta cerrar las figuras. En algunos casos, nosotros si queremos hacer una línea, podemos seleccionar y hacer doble clic. Y esto va a terminar como una línea. Entonces yo le pongo color de línea, y sin color de relleno. Entonces voy a tener una línea. Que yo puedo utilizar para diferentes cosas. Puedo marcar simplemente como una línea, como un trayecto sobre que se pueden dibujar otras cosas. Puedo utilizarla de diferentes maneras. Entonces esto me va a generar, ven, un objeto simple. Tiene cuatro nodos, o trayectos. Y cada uno tiene sus curvas recién para curvarlo. También puedo utilizar la herramienta de lápiz. Que puedo dibujar a mano alzada. O si con una pizarra, o pantalla táctil, puedo generar un dibujo. Cuando utilizo esta herramienta, me va a aparecer acá arriba, diferentes opciones. Y me va a aparecer que tan suavizado, quiero que haga. Más alto está este número, más va a tratar de eliminar trayectos en el proceso de terminar la línea. Igual, esto después yo lo puedo simplificar. Puedo ir al trayecto, y le puedo decir, control L, o utilizar la opción de simplificar. Para convertir en la menor cantidad de nodos. Y después, el otro que también está, la herramienta caligrafía, es como un pincel. Y tenemos diferentes opciones, de pincel. Tenemos plumilla, rotulador, brocha. Depende de lo que queramos hacer. Entonces, en este caso, nos va a generar, por ejemplo, la brocha, nos va a generar un objeto sólido, con esos objetos. Obviamente que, en algunos casos, en este, quedó con muchos trayectos. Y después, lo podríamos simplificar, o fundir, con otras figuras. En estas cosas que, bueno, yo hice, voy a eliminar algunas. Así vemos, la cuestión de, color. Nosotros vimos que, teníamos, podemos hacer un degradado. Entonces, si yo tengo algo de un color, y utilizo, marco degradado, va a utilizar ese color como base, y le va a agregar, un color, intermedio. Si yo selecciono, esta forma, y utilizo degradado, va a utilizar, va a ir de ese color, a transparente. Pero, yo puedo venir acá, y cambiar, ese aspecto. Entonces, acá, o puedo ir a la herramienta, relleno, y podemos editar, este color. Yo no quiero, puedo seleccionar ese punto, y no quiero que sea transparente. Yo quiero azul, pero que sea opaco. Entonces, le digo que vaya de violeta, azul, cada uno de los colores. Y esto, estos rellenos, van a quedar guardados, con un nombre, o con un número. Entonces, si hago otro objeto, puedo decir, bueno, ¿con qué relleno? Bueno, yo ya tenía un relleno, diseñado de antes, entonces, después de abrir, los degradados que ya tengo, este número 7, entonces, reutilizo, el mismo degradado. Eso me asegura, que tenga, la misma paleta de colores. Después, lo otro, que es importante, es la herramienta, de texto. Yo voy a poder, hacer clic, y escribir texto. En algunos casos, esto va a ser, un texto suelto. Y si yo necesito, hacer, un cuadrado, un cuadro de texto, yo marco, un rectángulo, y después escribo. En este caso, el texto, se va a moldar, a esa caja. Entonces, cuando quiero escribir, un párrafo, esta caja, me da la ventaja, de poder, cambiar, el formato, y a que se amolde, una caja de texto. En cambio, este texto suelto, es más libre, y lo puedo utilizar, de otra manera. Entonces, sobre todo, esto para títulos, un texto simple, y una caja de texto, para textos largos. En algunos casos, puede ser que, depende de lo que querramos hacer, podemos utilizar, un texto, corto, y utilizar, el rombo, de la punta, para acortarlo. Si yo quiero que hagan, un salto de línea, lo puedo forzar, igual con el texto, individual. Y cuando selecciono, un texto, puedo apretar, la letra T, de acá del penú, para un panel, donde me permite elegir, la tipografía, el tamaño, y tengo una vista previa, del aspecto, de ese texto. Obviamente, que esto depende, de las tipografías, que tengan, en su sistema operativo. Obviamente, que, ustedes pueden, de Google Fonts, o de cualquier fuente, confiable, o el mismo, su sistema operativo, le va a permitir, descargar, otras tipografías, para, depende del estilo, y pueden generar, diferentes, diseños. También, si yo estoy trabajando, con esto, y yo no quiero, quiero seleccionar, un color, voy a tener, una herramienta, de gotero, para seleccionar, un color, que lo voy a poder, utilizar también, con el degradado, si yo estoy trabajando, con el degradado, ese azul, lo quiero cambiar, por, el rojo, hago, selecciono, y puedo utilizar, que vaya, del violeta, al rojo, y también, en algunos casos, cuando yo utilizo, por ejemplo, la herramienta, lápiz, hago una figura, que está, por ejemplo, vamos a hacerla, con contorno, pero sin relleno, puede utilizar, la herramienta, de, el tacho, de pintura, para que pinte, en este caso, nos va a hacer, un relleno, de, el color, celeste, y que, perdón, que, que es separado, del contorno, que tenía antes, y que en este caso, no se sobrepasó, de la forma esta, entonces, ustedes pueden, en algunos casos, pintar, y hacer, y rellenar, de manera creativa, que, y, Gracias por ver el video.